¿Te desilusionó el B, que quieres ser tri? Pues no, o sea, es que esperábamos para el arranque del torneo mexicano, Rafa. Yo creo que a partir de lo que vi, San Luis sí lo vi muy diferente. O sea, ahí sí pues teníamos a lo mejor la idea de a ver ahora con Torrent cómo va a funcionar. Creo que le dio un poco más de orden, mete mucha gente en medio campo. Son algunas de las modificaciones. De pronto vi... Pero América estaba muy débil. Pero el América empieza así, ¿no? O bueno, ya nos acostumbró con Yardines. Empieza como... Y tu Néstor Araujo. Tu Néstor Araujo. No solamente Néstor Araujo, Rafa. En términos generales, la defensiva, el pelón, como que en la lateral derecha, no más, ¿no? Y le sigue costando y sigue sufriendo. Y yo creo que en ningún momento hemos visto ese salto de dejar de cometer los errores básicos de un lateral por derecha. Pero bueno, eso es otra historia. O sea, ya sí estaba mermado América. Pero esto que dices creo que sí fue buena noticia. El ver, aunque sea de manera obligatoria o por necesidad, casi urgencia, ver jóvenes o ver chavos, creo que es buena noticia, ¿no? O sea, más allá de cualquier otra cosa que hoy lo hagan por obligación, ves caras nuevas. Inclusive veíamos el uniforme del América sin patrocinadores, que igual se veía bastante bien. Por estos chavitos que de pronto ves 16, 17. Ya deberían tener mucho más minutos en primera división. Pero pues en el América desde hace rato, en la cantera, se trabaja poco y absolutamente nada. A mí no me decepcionó tampoco América, Rafa. Creo que es el equipo que ya tenemos muy visto. Es equipo donde vemos los movimientos de Fidalgo, vemos lo de Sendejas. Creo que la pregunta del pasado podcast, ¿dónde van a poner al chiquito? Pues creo que el chiquito fungió más como Diego Valdés, aunque no es Diego Valdés, tiene otras características, pero trataron de que fuera, pues sí, te ayuda a recuperación de pelota, pero más para asociarse con la gente que estaba trabajando arriba. Le hizo falta un jugador como Quiñones, por izquierda, porque necesitas más desborde, un poquito más de profundidad. No la tuvo por ese sector, no por fuera del América. Pero en términos generales, América cumple, pero no consigue el resultado. O sea, ya veía ahí a los chibermanos. Sí, pero nosotros no empezamos perdiendo el torneo. Más allá de eso, creo que el América va a seguir siendo un poco más de lo mismo, pero sí le van a hacer falta uno o dos refuerzos. Y escuché cualquier cantidad de jugadores que andan persiguiendo, pero yo no sé si realmente el América tenga hoy algo concreto del fútbol mexicano. A ver, lo que pasa es que también hay que entender la gran cantidad de ausencias que se presentaron, aunque suene incongruencia decir ausencias y presentaron, pero hay que establecer también el hecho de que perdiste a jugadores y tienes prestados a jugadores en selecciones nacionales y otros tienes que esperar a que se recuperen plenamente. Entonces, este no es el América que vamos a ver. Me parece que al América genuino, y dependiendo de cómo le vaya en la Copa de las Ligas, hay que recordar que le toca en la segunda fase, ahí es donde vamos a ver más genuinamente lo que es el América. Es decir, ya que esté todo el grupo, ya que estén los refuerzos, la Copa de las Ligas, recuerde usted, se juegan cuatro jornadas, hay una jornada doble y después se viene la Copa de las Ligas. Una Copa de las Ligas que no quieren los técnicos de la MLS y tampoco quieren los técnicos de México, pero ya se sabe, es una imposición que se tiene que tragar el fútbol mexicano. Pero eso le puede ayudar eventualmente a equipos como el América, le puede ayudar a otros equipos que vayan sumando también refuerzos y que en el afán de competir hasta donde ellos les interese, bueno, pues tendrán que sacar alguna ventaja. Está contemplado que los que vayan eliminando y que coincidan partidos entre sí, en lugar de que estén inactivos, digan, ¿sabes qué? A ver, Cholos, Querétaro. Bueno, ya no acaban de jugar, pero déjame ver. Querétaro, Puebla, a ver, tú tienes tu partido en la jornada 17. ¿Qué te parece si le adelantamos de una vez? Venga, le adelantamos de una vez. Eso me parece que le serviría mucho a los equipos que vayan quedando eliminados. Pero el América tiene potencial, ahí está. Sí, Néstor Araujo fue una pesadilla, Lara fue otra pesadilla. Es decir, cuando tú no tienes a tus elementos clave... ¿O sea que estuvieran Juárez, Araujo y Lara? No recuerdo. No, 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 no. No creo que se repita. No, 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 es decir... Ni en la peor pesadilla de Yardine, yo creo que él hubiera utilizado a esos jugadores. Esta vez es por urgencia. Me llama la atención todo lo que obligaron a hacer a Sendejas. Y me parece... Yo a veces me dio la impresión de que el que estaba jugando como falso 9 o detrás de Henry Martín era precisamente él, el que estaba tratando de... O sea, yo no... Pero por urgencia, me parece. Como alguien fijo en esa posición, ¿no? Por eso cuando entró un chiquito, pues yo dije, ¿dónde lo va a acomodar Yardine? Ya vimos que probablemente es esa posición. A ver, Eric Sánchez te puede jugar como un 6, te puede jugar como un 8. No lo veo como un 10, honestamente. Ahí sí necesitas otra dosis de talento. Pero tienes alternativas. Mucha gente de muy buen pie en medio campo. Pero si no le veo en defensa, pues falta Cáceres, falta Reyes. Pero no le veo una defensa tan sólida. ¿Te gustó, Cota? A ver, al final de cuentas sabemos que está ahí por lo mismo, por necesidad, ¿no? Y al final me llama la atención cómo Cota se las ingenia para estar... Estuvo en Chivas, ahora está en el América. Cómo se las ingenia para de repente estar... Tiene buen promotor. Tiene buen promotor, sin duda. Porque recordemos que en el León tuvo... Sí, muchos desaciertos, muchos desaciertos. Pero bueno, en fin, es decir, el América tiene mucho... Tratar de establecer en este momento el futuro del América sería una ridiculez, sería realmente absurdo. Nadie puede establecer el futuro del América en este momento cuando le faltan contrataciones y cuando evidentemente le faltan cuatro de los jugadores que... Cinco de los jugadores que supuestamente serán de su columna vertebral. Así que... Y lo de San Luis, bueno, también entendamos al adversario. O sea, cuántos de los desaciertos que... O de las posibilidades de gol que tuvo el San Luis fueron realmente fallas absolutas de la defensa y del trabajo en media cancha del América. Este no es el América. Este realmente es una versión vacacionista de la América. Así que tendremos que verlo un poco más adelante, insisto. Me parece que en la jornada cinco, después de la Copa de las Ligas, ya veremos a los equipos mejor armados, mejor organizados y con mayor realidad de lo que son. ¿Por qué? Porque recuerde usted que todavía tienen lapso para contratar jugadores de fuera y jugadores que militen dentro del propio torneo. O sea, todavía hay un escenario bastante amplio para que haya movimientos dentro del mismo torneo mexicano. Lo cual sí me parece un absurdo que si tú ya arrancaste tu torneo con un equipo, de repente termines yéndote en el mismo torneo a otro equipo, que es lo que está posiblemente haciendo la América con alguno de los nombres que se manejan. ¡Gracias!